Hola amigos, hoy vamos a jugar con los colores y el cuerpo. Una vez que ya tengan preparados los materiales y puestos en el piso, empezamos. ¿Están listos? A pararse sobre el color amarillo. Toco con una mano el color azul. Me siento arriba del color amarillo. Salto con los dos pies sobre el color azul. Salto con un pie sobre el color rojo. Giro alrededor del color amarillo. Toco con las dos manos el color rojo. Y ahora un poquito más difícil. Mientras toco con una mano el color azul, con un pie toco el color rojo. Muy bien. Ahora pueden seguir jugando e invitar a alguien de la familia a jugar también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!